La marca patrocinadora de la selección Colombia presentó la camiseta que se usará en Rusia 2018, pero que desde ya los jugadores lucen la nueva indumentaria y la estrenarán el próximo viernes ante Corea del Sur. Este uniforme es un lanzamiento retro de la marca inspirada en el Mundial de Italia 90, en el que la tricolor llegó hasta los cuartos de final luciendo unas franjas azules y rojo en los costados de la parte frontal de la camiseta y en la parte posterior del cuello mantiene la frase tradicional Unidos por un país.